Para bailar la mamá, para bailar la mamá, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla. Arriba y arriba, ay arriba y arriba, por ti ser, por ti ser, por ti ser. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la mamá.